Médico y exárbitro de fútbol Es el único árbitro mexicano que ha pitado una final de la Copa del Mundo, la de la Copa de Fútbol de Italia 1990 entre las selecciones de Alemania y Argentina, resultando campeón a la selección alemana. Director del área técnica de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol desde noviembre de 2014 hasta enero del 2017. Fue director de los árbitros de la CONCACAF. Actualmente es miembro de la Comisión de Arbitrajes de la FIFA. Gracias por acompañarnos esta noche en Palabras Mayores. Yo soy Dore Ferriz y vean dónde estoy, en un lugar maravilloso, se oyen los pajaritos, el aire es puro. Estamos en entrevista ya con el doctor Edgardo Codesal, que es árbitro internacional. Y doctor, gracias por darnos la entrevista. No, al contrario, Dore, es un placer estar aquí con ustedes. No, bueno, el placer es todo nuestro y de veras que qué padre conocerte. Cuéntame cómo se hace uno árbitro, yo esas cosas no las entiendo. Lo normal es que te diga tu hijo, no quiero ser futbolista. Todos, todos queremos ser futbolistas al principio. Hay excepciones, como Armando Archundia, por ejemplo, que desde niño él quiso ser árbitro y fue árbitro. Desde los 12 años ya dirigía en Liga y toda su vida logró hacer una gran carrera. Pero la gran mayoría de nosotros, considerando a los que han llegado a mundiales, etc., como Arturo Bricio, que hoy está en la comisión, fue jugador de Pumas en Fuerzas Básicas. Yo en Minatal, Uruguay, empecé también a jugar profesional, estuve seis años. Marco Rodríguez empezó también como futbolista al principio. O sea, los árbitros que han llegado a tener un lugar dentro del arbitraje mundial, sí han conocido la cancha desde el punto de vista de ser jugadores, lo cual te ayuda a interpretar lo que siente un jugador también, porque es un deporte de mucho contacto, de mucha pasión, las pasiones se desbordan. Y todo esto de haber estado dentro de una cancha a nivel profesional, aunque sea en Fuerzas Básicas, yo tuve la fortuna de llegar hasta Primera División. Y luego que me di cuenta que no servía para triunfar. ¿Cómo? ¿Pero llegó Primera División? Pero fui suplente, fui banca todo el año. Ah, bueno, ok. Dije, no, esto no es para mí. Luego estaba estudiando Medicina precisamente y se hacía muy difícil tener que ir a entrenar diario o ir al hospital o estar en guardias. Entonces ya era muy complicado. Y como vi que sí no tenía condiciones, dejé un año, pero extrañaba mucho la cancha. Estuviste ya en dos Copas Mundiales. Sí, gracias a Dios, sí. Aquí en el 86 que me tocó. México 86, yo me acuerdo de eso. Sí, muy bonito, el ambiente insuperable. Luego se pensaba que Italia podía ser mejor ambiente y la verdad no, fue mucho más ambiente México. Con México 86 y México recibe a sus amigos, aquella canción tan bonita. La Chiquitibum, que se hizo famosa. La Chiquitibum, a la bimbomba. Se hizo famosísimo, se comercial, pero en el mundo entero. Porque después a donde teníamos la fortuna de ir, se hablaba de ese comercial. En fin, México tuvo aspectos muy bonitos. A mí me tocó solamente de asistente. Tuve la suerte de estar en la inauguración y estuve también en la semifinal de cuarto oficial en el partido de Argentina-Bélgica, donde ese día Maradona hace un espectáculo extraordinario. Y todavía jugaba Valdano. Realmente Argentina tenía jugadores de gran nivel. Y verlos tan de cerca jugar, demostrar esa capacidad, que es fuera de serie. Pocos futbolistas tienen esa fortuna en hacer con esas condiciones. Y verlos de cerca te reconforta. Decir, qué padre que tengo la fortuna de estar aquí. Y me tocó hasta la semifinal de cuarto en ese Bélgica-Argentina, que Argentina aplasta a Bélgica 3 a 0, le pudo haber hecho más. Y pasa la famosa final con Alemania de Rummenigge en aquella época. Que Rummenigge en el 86 ya tenía una rodilla muy lesionada. Y jugó parte, o sea, entró ya en el segundo tiempo cuando Alemania iba abajo en el marcador. Remontan, empatan 2 a 2 y al final viene el 3 a 2. Una jugada espectacular también de Diego que hizo diferencia. Y además se le hizo justicia porque era el mejor jugador del mundo en ese momento. Y él desequilibró todo el torneo. Del famoso gol con la mano, el segundo gol con Inglaterra en ese mismo partido. Que todavía en un Mundial no se ha visto un gol de esa categoría, de esa clase. Tomando el balón él solo desde atrás de su cancha hasta terminar venciendo a Peter Shilton. Entonces fue un Mundial muy bonito. ¿Y tú todo eso lo viste? Todo eso lo vivimos, tuvimos la suerte de estar ahí, de estar en algunos partidos en la cancha. Y fue una gran experiencia que sirvió para el siguiente Mundial que ya tuve la fortuna de ser árbitro central. En aquella época teníamos que hacer las dos cosas. Y me tocó tres partidos de central, tres partidos de asistente, que no me gustaba. ¿Por qué? No me gustaba a mí ser asistente, no me gustaba. Porque realmente como asistente es una labor muy especializada. Y donde no tengas la fortuna de ver exactamente dónde partió el delantero y marcaste mal, ya tu carrera se viene abajo. Y aparte te grita la banda, ¿no? Y está así la presión de la banca, por ejemplo. Al público ya te acostumbras. O sea, el público lo sientes, sientes el ruido, el murmullo y algunas mentadas que oyes también. Pero ya no te presiona porque te has entrenado, te has preparado para eso. Pero sí el temor de equivocarte, que sabes que si cometes un error que va al marcador prácticamente estás fuera. Yo decía, yo quiero arbitrar, yo no quiero arriesgar mi posición dentro del Mundial estando en la banda. Ya si me equivoco en el centro, pues ya es toda responsabilidad mía. Pero bueno, no me gustaba. Y después de ese Mundial empezó a diversificarse y se hicieron ya la especialidad de asistente. Lo cual te ayuda más porque tienes más cantidad de partidos en el centro. Antes teníamos que hacer doble función. A veces ibas de árbitro, a veces de asistente. Entonces, en la nueva época ya el árbitro se especializó todavía más y hacía una gran cantidad de partidos. De ahí que, por ejemplo, Armando ha tenido y tiene todavía el récord de ocho partidos en Mundiales. Porque ya él vivió esa época de puros centrales. Nosotros compartíamos la banda, lo cual a algunos sí les gustaba. A mí, la verdad, digo que no. No, a ti te gustaba el centro. El ser el centro de las mentadas. Pero eso es lo más complicado al final del día porque eres el director de la orquesta. Pero para eso te preparas, ¿no? O sea, es lo que estábamos platicando. Es toda una serie de entrenamientos físicos, técnicos, mentales que te van llevando a prepararte para eso. Y esa es la idea. Entonces, lo que quieres es decir, bueno, ya me preparé para esto, ahora quiero estar ahí en el centro. Me acuerdo que en ese Mundial de Italia me pasé 14 días sin hacer nada. Ni en la banda, ni en el centro. Y yo decía, bueno, y te empiezas a desesperar porque tú ves partido tras partido va pasando y designaciones y no te ves. O sea, te dicen en el momento. Sí, te dicen dos días antes qué partido vas a arbitrar. Pero mientras estás entrenando, estás en el hotel, estás concentrado, pero no te dan nada. Entonces es desesperante. Y llegó un momento que venía el partido de Camerún, Inglaterra. Un partido que se había complicado por muchos antecedentes de lo que venía en el Mundial. Y la FIFA empezó a ser como una especie de sondeo entre todos nosotros, ¿no? Llegaban, se sentaban a comer contigo, miembros de la FIFA, miembros de la comisión de árbitros. ¿Y cómo ven el partido y qué? Y así tiraban en la mesa la pregunta. Y muchos no decían nada, no querían ese partido porque además Camerún, que era la sensación del torneo, empezó a hacer una campaña muy inteligente de supuesta discriminación por ser parte del continente negro, porque iban a jugar contra Inglaterra, la madre del fútbol. Y que, como siempre, los rumores que empieza que la FIFA va a ayudar a Inglaterra, que este, creo. Entonces nadie quería ese partido porque sabía que el que le tocaba ese partido podía hacer su último partido del Mundial, cualquier cosa que saliera mal. Claro, y aparte estabas jugando con temas muy delicados, ¿no? Con elementos extra cancha, elementos extra cancha. ¿Qué digo? Fue una buena campaña que hizo Camerún, desde el punto de vista de ellos hay que reconocerlo, que se pusieron en plan de víctimas. Y realmente, pues los árbitros, muchos, hay que decirlo, le tenían temor. Cuando a mí me preguntaron, yo llevo 14 días sin arbitrar, mídenme. Lo que sea. Lo que sea su voluntad. Sí. Porque ya estás desesperado, ¿no? Yo corto el pasto. Yo voy y decía que hay que pintar la cancha de ahí. La pinto. Y entonces me tocó la fortuna de dirigir el partido, que traía una carga extra fútbol interesante. Y afortunadamente ese día salieron las cosas bien, ¿no? Fue un partido, tal vez mucha gente lo reconoce como el mejor partido del Mundial, porque era un Mundial de 1 a 1, 1 a 0, 0 a 0 una gran cantidad de partidos. Partidos feos, muy trabados, mucho sistema defensivo. Y este partido termina 3 a 2, tiempos extras, 3 penales. ¡No, buenísimo! Movimientos para acá, movimientos para allá. La gente emocionadísima en el estadio. Camerún estuvo a punto de dar la gran sorpresa, o de consolidar. Ya era la sorpresa del torneo. Porque Camerún, si recuerdas, inaugura ese Mundial de Italia 90 contra el campeón argentino. Le gana 1 a 0 con gol de Oman Mijic, que después estuvo años aquí en México. Entonces el Camerún ya era una sensación. Y estuvo a punto de dar ya la gran sorpresa, porque en África nunca habían llegado a esos niveles, de pasar a semifinal. Y estuvo muy cerca porque iba ganando 2 a 1. Fallaron el 3 a 1 solito frente a Peter Gilton. La experiencia del arquero se la ganó al delantero. Y el mano a mano le quita el balón de las piernas. Y después vienen los penales, el tiempo extra y todo lo demás. Y fue un partido muy bonito. Y eso fue lo que me dio la fortuna de llegar a la final. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Ahora, como árbitro, tu tope o tu máximo sueño es esto, justamente, ¿no? Sí, claro. ¿Y después de ahí? ¿Qué sentiste cuando dijiste, ok, ya estoy en un rollo mundial y después? Lo sentí de antes. Lo sentí de antes, Dore. Porque cuando me designaron fue la mayor alegría deportiva de toda mi vida. Claro, porque lo lograste. Fue impresionante porque para eso también te preparas años, 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 con esa ilusión, con ese sueño. Sabiendo que inclusive es difícil llegar. Porque la verdad llegan, desafortunadamente, son uno cada cuatro años. Y si te pasa el momento, ya se acabó. Ya no tuviste la oportunidad. Y ese era para mí mi momento. Y cuando me dieron la final, esa alegría era como tocar el cielo con las manos. Un sueño que toda la vida había soñado estar adentro de una cancha, en una final del mundo. Y se estaba dando la realidad. Pero la tristeza era que yo sabía que me tenía que retirar. Y digo, me tenía porque era como un compromiso moral que tenía con mi padre, que fue mi maestro. ¿Por qué? Que ya había fallecido en esa época. Y él, cuando daban las clases, siempre nos decía, el árbitro que llegue a una final del mundo no tiene ya más nada que hacer. Es como el que llega a la punta del Everest y lo único que tiene que mirar es para abajo y descender. Qué duro. Y entonces, o desciendes rápido o desciendes lento. Tú decides. Ay, oiga, no, 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 espérate. Porque aquí les vamos a hacer una pausa. Sí. Para que se queden picados allá en casita. Porque van a decir, ¿luego qué pasó? Les vamos a contar. Ahorita regresando del corte. Estamos con Edgardo Codesal. No se despeguen. Volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!